El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, nuevamente protagonizó un choque con el abogado de Moreno Rojas, el exmagistrado Jaime Araujo, y dijo que lo que buscaba era convertir el juicio en un circo. Porque en esta dirigencia usted se ha convertido en abusador del derecho, abusador de sus competencias procesales. Y yo no puedo permanecer impasible frente al agravio que usted está haciendo a las normas que regulan el testimonio.